Esa generación amaba la gloria de Dios El día que Dios dijo que no iba a ir con ellos Porque habían adorado unos becerros de oro El pueblo se vistió de luto y lloraba Moisés tomó el tabernáculo y lo llevó afuera del campamento Para que el que realmente deseara a Dios lo buscara Y esa generación salió a buscarlo todos los días Y cuando la gloria descendía de todas las tiendas de Israel Salían a sus puertas y se postraban adorando Y el Señor les dijo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Y Moisés le dijo Si tu presencia no va conmigo no me saques de aquí Porque en que conocerán las naciones que somos tu pueblo Sino en que tú estás en medio nuestro Déjame ver tu gloria La palabra gloria es cabot Tu abundancia, tu prosperidad, tu bendición Déjame verlo Y cuando Dios pasa Termina Él pasa Termina dándole esta promesa Haré maravillas que no han sido hechas En toda la tierra Ni en nación alguna Porque será cosa tremenda La que yo haré contigo En otras palabras Ahí está mi cabot Ahí está mi gloria Haré maravillas Escuchen lo que va a ver esta generación Dios hará maravillas Que no han sido vistas En toda la tierra En nación alguna Será cosa tremenda La que Dios hará con nosotros Aleluya Aleluya ¡Gracias!